Para simplificar, primero vemos si es que ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2 o 3, etc. Pero aprovechando que el 90 y el 100 terminan en 0, podemos eliminar los ceros del final, 1 con 1. Ahora 9 y 10, ¿ambos se podrán dividir exacto entre 2? El 10 sí, pero 9 entre 2 no se puede, ¿verdad? Es más, por ejemplo el 10 entre los únicos números de abajo que se divide exacto es entre 2 y también entre 5. Pero justo el 9 no se puede ni entre 2 ni entre 5 tampoco, por eso queda ahí. O sea, ya no hay números abajo que los dividan al mismo tiempo. Respuesta, 9 décimos.